¿Qué tal? Nos empezamos a saludar, lo primero es lo primero, ¿cierto, muchachos? Nuestro saludo, hola Sofía, hola Ale, hola Andrés, Brin, Diana, Elisa, Elisa, un montón, listo, ya somos 27 por aquí. Arrancamos entonces nuestra sesión, que aunque no lo crean, ya hemos llegado pues a nuestra sesión número 3, o sea, ya estamos a punto de llegar a nuestro primer mes, ¿no? De llegar a nuestro primer mes, este... Ya trabajando juntos. Y yo ya les solté dos frases célebres que yo ya me imagino están viendo, pues, ¿no? La plata para tatuársela en cada abrazo, ¿cierto? Vamos, primera clase, ¿qué frase célebre les dije? Ojo, frase de su profe, ya saben, ¿ah? Vamos, ¿qué frase les dije? A ver, ¿quién gana? ¿Quién gana escribiendo? ¿Quién gana escribiendo? Ay, amiga, no más, listo. Después de los griegos, la nada. El silencio total, señores, muy bien. ¿No en la segunda sesión? Ah, en la segunda sesión, listo. Vamos a darle, muchachos. ¿Qué pasó en la segunda sesión? ¿Qué pasa en la segunda sesión? Doyme segunda. Ah, listo, muy bien. Para que aparezca un movimiento literario, tiene que atacar al anterior. Listo, señores, muy bien. Perfecto. Es por eso que nosotros, pues, empezamos nuestras clases. ¿Con qué movimiento literario? ¿Cuál es el primer movimiento literario de la historia de la literatura? Valga la redundancia. Vamos, hijos, todos escribiendo. El clasicismo. Estos griegos, ¿cierto? Estos griegos que, lógicamente, imponen, pues, la originalidad, la búsqueda de la perfección, la belleza, el equilibrio, creadores de la filosofía, la historia, la cultura, en realidad, ¿cierto? Ese fue el clasicismo. Pero como nada puede durar para siempre, vinieron quienes y los atacan, chicos. ¿Quiénes son los que atacan a los clasicistas? ¿Quiénes atacan al clasicismo, señores? Los medievales. La edad media, ¿cierto? Una etapa oscura, el oscurantismo, esa ignorancia, pues, ¿no? Por la cual la iglesia va a llevar, pues, a que todo el pensamiento gire, como recordamos nosotros, ¿en torno a quién? En torno a la iglesia, en torno a Dios, ¿cierto? Y esto hizo, pues, que la idea que reine en ese momento sea la idea teocéntrica, claro, ¿no? Esa es la onda, ¿no, Jennifer, no? ¿Por qué? Porque al no tener tapia en toda la cultura de los griegos, ¿cierto? La prohíben, ¿no? La vetan. ¿Y qué es lo que viene? Es a esos mil años de oscuridad, ¿cierto, no? Ese oscurantismo que llevó, pues, a una sociedad feudal, feudal, prácticamente a ser, pues, no bestias de carga, ¿no? Y que las cruzadas marcarán, pues, de cierta forma, su punto de quiebre, ¿cierto? Porque tras la onda medieval, ¿quién ataca a los medievales, chicos? ¿Quién ataca a los medievales? ¡Vamos al toque! Muy bien, hijo, muy bien, Omar, Sofía, Natalia, los renacentistas. ¿Por qué? Porque los renacentistas atacan la cultura medieval y retoman de la cultura clásica. ¿Se acordan? Retoman de la cultura clásica. Y esto hace, pues, señores, que en ese momento todo se vuelva ahora ya no teocéntrico. Ahora será antropocéntrico. El hombre será el centro de todo ese pensamiento, ¿cierto? No, el centro de toda esa nueva idea que va a tomar ese equilibrio, esa perfección y, principalmente, retomar la cultura, ¿cierto? Pero esta cultura no se retomó así de gratuita, como recordamos nosotros, ¿no? No es que vaya, un día amanezco y retomo la cultura, ¿cierto? Fue gracias a quien, ¿cuál fue el soporte filosófico de los renacentistas? ¿Cuál fue ese soporte filosófico? Muy bien, Omar, ahí te mando un punto para ti, ¿listo? Los humanistas. No se olviden que los humanistas son los que buscan la cultura total. Querían saber matemática, religión, filosofía, idiomas, pintar, esculpir, música, ¿no? Un claro ejemplo de ese humanismo, ¿quién fue, señores? Un claro ejemplo de ese humanismo, ¿quién fue? Vamos, Da Vinci, muy bien, ¿no? Y también no podemos olvidar a nuestro amigo Dante Alighieri, ¿cierto? Que el solo hecho ya de hablar de las musas, ¿no? Ya lo llevaba, pues, a una suerte de ruptura con la iglesia, ¿cierto? Ojo, él no es un hombre medieval, él es un hombre medieval, pero ¿qué es lo que sucede? Al ser un hombre medieval, pero él cree en Dios y todo, pero ya se abre a la nueva cultura. Y eso lo podemos apreciar incluso en el idioma que él utiliza al escribir la Divina Comedia, chicos. ¿Cuál fue? Ya me olvidé, oye. A ver, ¿quién me sopla? ¿Cómo se llamaba ese idioma? Eso, eso, Marcito, el toscano, ¿cierto? Porque en realidad él debió usar el latín, ¿recuerdan, no? ¿Por qué? Porque el latín es la lengua de los cultos. Sin embargo, él al utilizar el toscano se da en cuenta lo que hace, ¿no? Esto abre, abre la posibilidad, ¿cierto, no? De entregar la obra a más personas, no solamente a los que se consideraban cultos en ese momento, ¿cierto? Pero los renacentistas van a ser atacados por quién, chicos? ¿Quiénes atacaron a los renacentistas, mis amigos? Los barrocos, perfecto. Y el barroco nosotros podemos ponerle un epíteto, ¿cierto? ¿Cuál es el epíteto que podríamos ponerle al barroco? Que más o menos resumiría toda la idea del barroco, señores. ¿Cuál es el epíteto que nosotros podemos ponerle? Muy bien. Exagerado, ¿cierto? Exagerado. Esa es la onda, ¿cierto, muchachos? Ese mundo recargado, abultado, distorsionado. Yo creo que no podemos olvidarnos de esta palabra, ¿no? O bueno, de estas palabras, ¿no? Lucha de opuestos. No se olviden eso como una de las características esenciales del barroquismo, ¿no? Y casualmente, pues, entre esta etapa, o sea, entre la etapa del renacimiento y el barroco, ¿no? Entre la etapa del renacimiento y el barroco, nosotros, pues, tenemos a dos, perdón, bueno, a varios, a varios, ¿no? Pero tenemos un autor que San Marcos ahora nos pide obligatoriamente, he eliminado varios, como te puedes dar cuenta, ¿cierto? Pero que nos pide marcadamente, ¿cierto? ¿De quién estamos hablando? De mi tío, el cisne de Avon, chicos. ¿Y quién es el cisne de Avon? ¿Quién es el cisne de Avon? Vamos, chicos. William Shakespeare, ¿cierto? El cisne de Avon, este tío, pues, que marca la, 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 ¿no? La psicología, ¿no? Esos, genera esos prototipos humanos dentro de su literatura, ¿no, señores? Y que, al igual que Cervantes, mi padrino, ¿se acuerdan, no? Muere, pues, un 23 de abril de 1616. Estamos hablando de que Shakespeare muere el 23 de abril de 1616. Cervantes muere el 23 de abril de 1616. Mi tío y mi padrino, y el tío de ustedes también, el inca Garcilaso de la Vega, también se muere el 23 de abril de 1616, ¿cierto? Muy bien, pues, señores. Entonces, ese 23 de abril me matas a todos, ¿ya? Me matas a Shakespeare, me matas a Cervantes, y me matas al inca Garcilaso de la Vega. ¿Listo, señores? Muy bien, pues. Pero, como sabemos nosotros, pues, muchachos, tras el barroco, ¿quién es el que ataca al barroco, hijos? ¿Quién es el que ataca al barroco? Muy bien, Johan, el neoclásico, ¿cierto? Y el neoclásico, su propio nombre lo dice, ¿no? Nuevo. Se computa el nuevo clásico, ¿entiendes? No se cree, se alucina el nuevo clásico, ¿listo? Este nuevo clásico, ¿cierto? Este nuevo clásico que va, pues, definitivamente a marcar, ¿no? Que va a marcar toda una onda, ¿no? Toda una onda eco, ¿no? De copia, ¿no? Hijo, racional. Acuérdate, la idea de la razón, la didáctica, la moral, las reglas, ¿no? Por eso hizo, pues, no, prácticamente no aportó nada. Fue una copia de otra copia más otra copia, ¿no? No, gran cosa no salió de este, de esta movida, este, neoclásica, ¿cierto? Entonces, pues, señores, tras esta idea del neoclasicismo que ataca esa exageración, este, barroca, ¿cierto? Va a nacer los dos movimientos, bueno, primero, pues, el movimiento que va a atacar, ¿no? Que va a atacar porque ya sabemos nosotros, para que aparezca un movimiento literario tiene que enfrentarse al anterior, ¿cierto? Se tiene que enfrentar al anterior. Y en este caso, pues, muchachos, y en este caso nosotros, pues, tenemos al nuevo movimiento, al que atacará, ¿cierto? Al que atacará, ¿no? No, los realistas todavía no. Los románticos, ¿cierto, chicos? Los románticos. Y allí venimos nosotros, hoy, esta tarde. Yo te voy a sacar esa tonta idea que te han vendido en tu escuela. Esa de que, ay, yo sí, soy romántico porque dibujo corazoncitos y le pongo una flecha y lo atravieso. Y ahí pongo el nombre de Jimmy interrogante. Y a mi oso de peluche le pongo nombre y le hago acta de bautizo. Y escucho Radio Ritmo, la radio del amor. Y le escribo una carta a mi monstrua y a Adrián con sus amarres, ¿entiendes? Eso no es ser romántico. Eso es ser baboso. No confundas lo cursi con lo romántico. Esta tarde te voy a sacar esa idiotez que te enseñó la monstrua de tu profesora. Como, ay, chicas, qué románticos, ¿no? Agarraba y decía, ay, llegó la primavera. ¿Qué primavera habla? ¿De qué primavera habla? ¿Acaso acá en Lima nosotros tenemos primavera? Acá en Lima tenemos verano e invierno, no más, oye. Y se acabó. Celebremos la primavera. Guachafo ahí. Eso no es ser romántico, ya te he dicho. Eso es ser baboso. O sea, cursi. Entonces, muchachos, ¿los románticos a quiénes atacaron? Vamos, escríbanme. ¿Los románticos a quiénes atacan? ¿El romántico a quién ataca, hijo? ¿El romántico a quién ataca? ¿Al neoclásico? Listo. ¿Y cómo es el neoclásico, chicos? No es lleno de reglas. No es lleno de normas. No es lleno de moral. No es lleno de didactismo. ¿Se acuerdan? Entonces, los románticos no es racionalista. Van contra eso, pues, ¿entiendes? ¿Entiendes? Por eso, ¿cómo son los románticos jóvenes como ustedes? Jóvenes como ustedes. Idealistas, soñadores, revolucionarios, locos, babosos. Ah, no, disculpa, babosos. ¿Ya? ¿Entiendes? Así son los jóvenes. Idealistas, soñadores. ¿Entiendes? ¿Por qué? ¿Qué es lo que quieren ustedes, chicos? ¿Qué es lo que quieren ustedes? ¿Qué es lo que viven buscando? ¿Qué es lo que viven buscando? Ah, ¿qué es lo que viven buscando? Pues, al toque. Ah, ¿qué es lo que viven buscando? ¿listo? ¿qué es lo que viven buscando? ingresar, ay el amor no vas a encontrar el amor nunca oye, lo que están buscando es la libertad el joven lo que quiere es ser libre ¿entiendes? ¿no? y lógico pues Omar, por ejemplo Omar cuando le pide permiso a su viejo para el tono, ¿cierto? Omar le dice, ya, 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 está bien vas a ir a la fiesta, pero regresas a las doce y media ay papá, no te pases, pero recibe empieza el tono, a las doce de la noche a las doce recién llega la gente como voy a volver a las doce papá, no seas así a las doce, si no, no vas ¿no? pa su madre, papá, ya vas a ver cuando tenga dieciocho años me voy a ir de la casa porque eres un maldito opresor ¿no? esa no es tu historia ¿no Renzo? esa es tu historia pues hijo, ¿entiendes? ¿no? esa es la onda, si, acaba por chica ya vas a ver tu viejo qué es lo que te va a hacer ¿no? ¿por qué? porque tu papá ¿qué es lo que refleja? ¿qué es lo que refleja tu papá y tu mamá? ¿qué es lo que representan chicos? ¿qué es lo que representan? ¿ah? ¿qué es lo que representan? ¡Hable muchachos! chicos, decís, ¿no? la opresión, la razón las reglas, ¿entiendes? tu viejo es el neoclásico y tú eres el espíritu romántico el que busca ser libre y no lo dejan, ¿entiendes? ¿no? eso es ser un romántico el soñador el el ¡ay! ¿no? ¡ay! ¿no? vuela el sol la naturaleza se quiere ir ¡maya! ¿no? ahí está la onda pues así no son los jóvenes locos extraños ¿no? ¿no te acuerdas de tu amigo el emo? tu amigo el emo ese de tu colegio el de tu salón ese que usaba el pelo hasta acá abajo ¿no? y se sentaba así solito ese ese que no salía al recreo ¿te acuerdas? ¿no? esos, esos, sí, sí esos, esos que le gustan los chinos eso de el que no sé cómo se llama esa vaina ¿cierto? ¿no? esos, no esos que no se bañan exactamente esos que no se esos solitos a la hora del recreo nunca ha salido toda la secundaria nunca ha salido al recreo ¿no? grupo de hace su grupo de uno hace su grupo de uno que su mejor amigo es su papá ¿te acuerdas? ¿no? también hay chicos hay también hay chicas ¿no? Valeria dice que es así ¿no? el día de su quinceañero ni la invitó ella era su quino y no la invitaron a ella ¿ya? ¿entiendes? ¿no? eso es ser también un romántico porque los románticos también son raros extraños así medios tenebrosos medios así ¿no? eh claro ahí tenemos uno ¿entiendes? siéntete romántico entonces ya siéntete romántico ¿ya? entonces ahí es donde tenemos el rollo pues muchachos ¿cierto? ¿la ¿por qué? porque la idea del romanticismo no es tan solo ¿no? la idea del romanticismo no es tan solo pues ¿no? el corazoncito ese que te hablan no chicos hay tres tipos de romanticismo ¿ya? hay tres tipos de romanticismo ¿ustedes saben cuáles son los tres tipos de romanticismo chicos? ¿ustedes saben cuáles son los tres tipos de romanticismo o no saben? si no saben normal aprendemos pues no si no sabemos aprendemos ¿no? ¿cuáles son los tres tipos de romanticismo? existe chicos un romanticismo ¿ya? existe muchachos un no, no, no ahorita hablo del terror ahorita hablo del terror ¿ya? existe un romanticismo social ¿ya? un romántico social ¿por qué? porque el romántico es el que lucha por la justicia por la igualdad por sus derechos por los más pobres por los más débiles por los indefensos manjas ¿no? ¿quién es un romántico? Jesucristo era un romántico ¿no? el Che Guevara era un romántico Gandhi era un romántico John Lennon era un romántico yo era un romántico hasta que me casé vaya ¿no? ¿entiendes? eso es ser un romántico ¿no? porque ustedes dirán oye Renato Renato pero el romanticismo duró de 1800 a 1850 ¿y acaso Jesucristo ¿y acaso Jesucristo Lenon Che Guevara pertenecen a esa etapa? no pues no lo que pasa es que no confundas el movimiento romántico con la actitud romántica ¿entiendes? la actitud romántica siempre ha existido señores ¿entiendes? ¿no? pero se formalizó a partir bueno en este siglo XIX en los primeros 50 años ¿por qué? chicos ¿por qué? porque ¿qué fue lo que pasó antes de 1800? sucedió un acontecimiento clave para la historia sucede un acontecimiento esencial para la historia de la humanidad yo ya me olvidé ya muy bien hijo son unos romes así si se puede trabajar pues compadre la revolución francesa chicos ¿y qué postulaba la revolución francesa? ¿qué postulaba la revolución francesa? ¿se acuerdan? no eran tres ideales lo que postulaban me lo pueden decir la igualdad la confraternidad y ya lo están escribiendo la libertad ¿entiendes? la libertad eso es chicos eso es el romántico viene añitos después pero marcado por la influencia de la revolución francesa eso lo ha puesto el tutor ya moscas con eso lean allí ya entonces esta revolución francesa es la que postula las ideas de libertad de allí se cuelgan los románticos ¿entiendes? de allí se cuelgan los románticos así así recordemos recordemos los renacentistas se colgaron ¿de quién? los renacentistas se colgaron ¿de quién chicos? ¿los renacentistas se colgaron ¿de quién? no 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 se cuelgan de una idea previa claro de los humanistas ¿cierto? los neoclásicos se cuelgan ¿de quién? los neoclásicos se cuelgan ¿de quién chicos? el neoclásico se cuelga del ilustrado ¿entiendes? el romántico ¿se cuelga de qué? ¿se cuelga de quién? del revolucionario francés pues ¿entiendes? de allí es donde viene la idea entonces repito existe un existe un romanticismo social que es el que lucha por la justicia por la igualdad pero también existe un romántico histórico hijos ¿ya? ¿cómo es el romántico histórico? el que vive pensando en el ayer el pasadista el que deja la ciudad se va al campo ama la naturaleza vaya no ese es un histórico no por eso ustedes no han escuchado esta frase que más o menos resume esa idea todo tiempo pasado fue mejor ¿han escuchado esa onda o no? todo tiempo pasado fue mejor idea romántica pues no no han visto ustedes cuando tu vieja así a veces tu tía están ahí escuchando la hora del lonchecito ¿no? la hora del lonchecito y tú ves pues así que mira la ventana así evocando ¿no? y tú te pones a pensar ¿no? ¿no? ¿en quién pensará? oye mejor no pienses listo entonces esa es la onda ¿no? esa es la onda claro pues ¿no? por eso lógico Jennifer muy bien ¿quién es el más importante romántico peruano chicos? ¿quién es el más importante romántico de tu país? Palma claro pues Palma ¿entiendes? ¿y cuál es la obra de Palma chicos? ¿cuál es la obra de Palma? ¿cuál es la obra de Palma hijos? ¿ah? la obra de Ricardo Palma ¿cuál es? las tradiciones peruanas ¿y las tradiciones peruanas ¿de qué hablan? del pasado ¿entiendes? un romanticismo histórico mangas un romanticismo histórico por eso lo atacaban al Gran Palma ¿no? listo pues entonces yo tengo un romántico social tengo un romántico histórico y tengo a un romántico sentimental hijos sentimental ¿quién es el romántico? ese es el que ustedes conocían vaya ¿no? ese es el que más se ha vendido el romántico subjetivo ¿se acuerdan? el de que prevalece el sentimiento antes antes que la cabeza por eso ya sabemos cuando se enamoró nuestra amiga Sofía pucha madre lo más cercano un delincuente era lo del novio ¿no? pero ella lo veía pues a su común adonis ¡ay qué lindo! horrible estaba es más la gente lo miraba y se escapaba porque parecía parecía un presidiario ¿entiendes? ¿no? pero ella lo veía hermoso a su delincuente ¿entiendes? choro ¿no? ¿por qué? porque el amor te pone el modo subjetivo ¿entiendes? ¿no? y lógico pues de allí se tiene que los románticos son sociales históricos y sentimentales esa subjetividad ese culto al yo ¿no? que tiene el romántico ¿no? ese culto al yo que tiene ese espíritu romántico y para que terminen de creerme muchachos para que terminen de creerme miren y se olviden del corazoncito estúpido ese de que ¡ay! ¡ay! corazón peluche ¿ya? ¿sabes? ¿quiénes son los más importantes románticos? mi querido amigo Johan Wolf Van Bungut ¿ya? Johan Wolf Van Bungut ¿listo? Johan Wolf Van Bungut no hay que olvidar que pertenecerá y liderará el grupo denominado Stur and Run chicos ¿ah? ¿se acuerdan qué significaba Stur and Run hijos? ¿se acuerdan qué significaba claro el autor de las cuitas del joven Werder de este cielo ¿ah? tormenta impulso tormenta y pasión ¿por qué? porque ¿cómo son los jóvenes pues chicos? ¿cómo son los jóvenes? los jóvenes son impetuosos pasionales mongol claro ¿entiendes? ¿no? ¿por qué? porque el joven pues vive rápido ¿entiendes? ¿no? lógico Jennifer te deja tu delincuente y tú te quieres matar mangas ¿no? lloras no sale de su cama no se baña 20 días ¿entiendes? ¿no? ¿por qué? porque el joven es así cree que la vida se le va a acabar ¿entiendes? Jin porque te dejó tu tuquión ¿te acuerdas? tuquión ¿no? no te vas a morir hijo no te vas a morir ¿ya? esa es la onda pues ¿ah? pero pero sí el verdadero romántico sí se va a morir acuérdense de Werder es más se va a meter un balazo en la cabeza ese es el verdadero romántico ¿entiendes? ese es el verdadero romántico ¿ya? mosca chicas ahí Jennifer ¿no? este no no nuestra nuestra amiga Alejandra ¿ya? Britney y Elisa ¿no? no estén creyendo ¿ah? en esos farsantes ¿no? a ver dame la prueba dame la prueba a ver tú dile a ver dame cortate un dedo a ver cortate un dedo dile ¿ya? ya si se corta un dedo ya caballera ¿no? ¿ya? pero lógico la prueba delito muy bien ¿ah? o la prueba del COVID ahora pues hijo no la prueba del COVID ¿ya? entonces esta idea pero acuérdense muchachos que Johan Wormann von Gut aparte escribe otra obra ¿no? se llama Fausto ¿se acuerdan? el doctor que vendió su alma a Mephistófeles muchachos el doctor que vendió su alma a Mephistófeles al diablo por la vida eterna y el amor de Margarita además ¿se acuerdan? no ese es Ricardo Palma ¿ah? la del milla vendió ¿ah? listo pero vamos a poner otro romántico porque si bien el romanticismo surge en Alemania o sea como precursores en Alemania e Inglaterra ¿no? con los laquistas los poetas de Lake ¿no? los poetas Lake Walworth ya Colerich ¿ah? ¿dónde van a estar? en Francia hijos en Francia el nacimiento oficial del romanticismo se ubica en Francia ¿ya? y en Francia ¿quién es el más importante romántico? Víctor Hugo pues hijos Víctor Hugo ni vuelta a quedarle Víctor Hugo además tiene una obra Jennifer ¿te acuerdas? ¿no? Jennifer o creo que Yadira o Sofía ¿no? o Sobi ¿no? no recuerdo bien ¿cómo se llamaba tu enamorado? hija que salía en la obra de Víctor Hugo ¿cómo se llamaba tu enamorado? ese enamorado que tuviste hombre que te dejó no, no aparte del miserable que te dejó otro el primero hija ¿cómo se llama? que aparece en la obra de Víctor Hugo hombre la más conocida ¿ah? ya te olvidaste Sobi o fue tu tuyo Sofía de Jennifer creo que era ¿no? ¿cómo se llamaba hombre? Quasimodo pues hijos Quasimodo ¿no te acuerdas de Quasimodo? ya te olvidaste tu Quasimodo el jorobado de Notre Dame ¿se acuerdan? el jorobado de Nuestra Señora de París ¿cierto? o si no también tenemos a los miserables la historia de Jan Bell Jam ¿no? que por robar un pan lo metieron como 20 años me parece chicos que en Netflix está este Los Miserables ¿ah? en una versión de Liam Neeson vean esa muy buena versión de Los Miserables ¿ya? este y en Los Miserables tenemos este Jan Bell Jam que vive escapando eternamente del inspector Javert que vive persiguiéndolo y acosándolo ¿se acuerdan? este entonces un delincuente huyendo ¿no? pero si nos vamos a Estados Unidos chicos si nos vamos a Estados Unidos ¿quién está en Estados Unidos? ¿quién es el más importante romántico en Estados Unidos? ¿ah? ¿quién es el más importante romántico? muy bien Edgar Allan Poe ¿se acuerdan de Poe? ¿no? el corazón delator la caída de la casa Asher doble asesinato en la calle morgue el cuervo que es un poema el gato negro monstruo ¿no muchachos? listo o sea el padre prácticamente del terror y de la novela policiaca ¿cierto? listo un doctor un doctor que vende su alma al demonio los miserables un delincuente que vive huyendo Poe el padre del terror ¿entiendes? no pues a ese corazón no me refiero pues cielo listo entienden que el romanticismo es una mínima parte es una mínima parte de esa idea que ustedes tenían listo muchachos entonces no hay que olvidar que esta movida romántica un ratitito esta movida romántica va a tener pues señores va a tener pues sus a sus precursores en Alemania y en Inglaterra pero en realidad aparece cuando Víctor Hugo publica el Cromwell una obra de teatro y el Hernani allí es cuando se oficializa la onda romántica con sus características esenciales pero ya ya sabemos nosotros para que aparezca un movimiento literario ¿qué es lo que tiene que hacer chicos? ¿qué es lo que tiene que hacer? atacar al anterior ¿cierto? o negar todo lo que hace el anterior ¿cierto? ¿no? lógico ¿quién viene? los realistas y los realistas lo paran de cabeza a los románticos pues ¿entiendes? si el romántico es subjetivo el realista será objetivo al 100% ¿por qué? porque los realistas se encargarán ¿de qué? de que la razón prime sobre el sentimiento y se encargará de reflejar la realidad tal como es ¿listo? muchachos ¿de cuándo a cuándo? siguiendo nada más la onda romántica de 1850 a 1900 ¿cierto? pero ya saben para que aparezca un movimiento literario también ha pasado algo en la historia chicos añitos antes de 1850 ¿qué fue lo que pasó? añitos antes de 1850 ¿qué fue lo que pasó? ¿qué pasó históricamente? ¿qué es lo que pasa históricamente? a ver ¿quién se la manda? a ver añitos antes añitos antes algo así como la revolución francesa que marca a los románticos muy bien la revolución industrial señores la revolución industrial perfecto ¿y qué es lo que trajo la revolución industrial señores? ¿qué es lo que trae la revolución industrial? vamos quiero leerlos la imprenta la imprenta que habla Soegari la imprenta es del renacimiento esta es lo caso la máquina la máquina que tumba al hombre donde trabajaban 10 ahora trabajan 3 ¿entiendes? y esos 7 desempleados ¿qué hacen? a buscar chamba pues ¿cierto? a buscar chamba pero muchos no van a encontrar y sus familias el desempleo la pobreza la miseria imagínate ese hombre que tenía 8 o 10 hijos en ese tiempo tenían así 8 o 10 hijos ¿qué va a ser ese hombre? muchos se desesperaban se volvían alcohólicos ¿no? abandonaban a su familia ¿qué tenía que hacer la mujer para mantener a su prole? muchas veces prostituirse los niños se volvían piranitas ¿entiendes? esa es la realidad que vive Europa en ese tiempo si esa es la realidad lógicamente yo voy a ser romántico no voy a ser romántico ni cursi pues ¿qué es lo que tengo que volverme? objetivo chicos porque ¿cómo es la realidad? vamos me lo dicen ¿cómo es la realidad? ¿cómo es la realidad? ¿cómo es la realidad? tú acabas de de verla hoy día cuando te levantaste hijo y te miraste en el espejo ¿cómo es la realidad? todos los días chocan con la realidad ustedes ¿cómo es? muy bien más diría yo horrible oye horrible la realidad es horrible y los realistas se encargaron de reflejar esa realidad ¿entiendes? ¿no? por eso fueron más que nada sociales ¿no? ¿y quiénes van a reinar allí? los franceses bueno los franceses ya luego se extiende por todos lados ¿no? pero Francia nuevamente es la cuna del realismo ¿no? para su madre pues chicos Balzac ¿eh? Eugenia Grandet ¿eh? Papá Orión para su novelas para llorar hijos el gran Fluber para su madre Madame Bovary ¿se acuerdan? esa ya no quiero acordarme el gran Stendhal Henry Bale con su rojo y negro ese trepador ¿no? de de Julián Sorel ¿se acuerdan? el personaje ¿no? hijo del carpintero que quería pues no ser de la high life ¿no? ¿entienden? al último acá muerto ¿eh? entonces esos eran los realistas autores que van a ser omniscientes ¿por qué omniscientes? porque creen saberlo todo ¿entienden? ¿no? ellos escriben así y además escriben en tercera persona siempre sus obras ¿no? ellos siempre trabajan en tercera persona él ella ellos ellas ¿ah? son lineales ¿no chicos? ¿qué significa ser lineal en la literatura? yo ya me olvidé a ver quién me sopla ¿qué significa ser lineal? ¿ah? ¿qué característica es eso? seguir un tiempo el protagonista tiene quince veinte veinticinco treinta treinta y cinco cuarenta se murió mangas no o sea lineal así narraban estos realistas ¿ya? por eso fueron muy descriptivos ¿listo? y como les decía pues muchachos el realismo se extiende por toda Europa ¿listo? ¿y sabes a dónde llega? a Rusia hijos ¿ya? y es en Rusia donde aparece ¿quién? señores vamos díganmelo ustedes ¿quién es muy bien? nuestro tío Fedor Dostoyevsky señores el líder el papi el crack del realismo psicológico él es Fedor Dostoyevsky ¿listo señores? y Dostoyevsky pues a ver ¿les cuento un poquito? ¿sí? ¿quieren que les cuente un poquito Dostoyevsky? chévere ¿ah? oye ¿no quieren entonces? nadie contesta pero comparen ¿ah? lean entonces la diapositiva ¿ah? ahí ustedes copian ahí vean ¿ah? ¿sí? ¿quieren que les cuente o no? ¿ah? chévere muy bien con ganas pues con ganas ¿ah? listo entonces pues muchachos nuestro amigo Dostoyevsky ¿no? era de una familia así de la alcurnia acuérdate que los este chicos los este los rusos eran gobernados gobernados ¿por qué? ¿quiénes gobernaban Rusia? muchachos ya me olvidé yo a ver colaborando colaborando pues chicos colaborando los Zares a propósito en Netflix hay una serie que se llama Los últimos Zares muy buena hijos véanla por favor ¿ya? entonces esto el padre Dostoyevsky estaba en conexión con los Zares y tenía pues mucho este tenía dinero tenía pero era un tirano pues brutal ¿ya? de tal forma pues chicos que a sus siervos porque prácticamente los campesinos eran siervos ahí ¿ya? los los mataba era un desgraciado y no no era no marcaba diferencia ni con los hijos ¿ya? por eso a su hijo Fedor el padre lo obliga lo obliga a estudiar en la universidad ingeniería militar alucina ¿ya? imagínense pues chicos un este un escritor ¿no? estudiando ingeniería pues entienden ¿no? o sea como que no es muy ¿no? y a Dostoyevsky pues lo envían a estudiar esta carrera que no quería si no fue una imposición paterna ¿ya? y eso hace claro ingeniería militar esa fue la carrera que estudió Dostoyevsky ¿ya? entonces cuando está en la universidad Dostoyevsky ¿ya? se junta pues con unos amigos y arman un periódico ¿ya? arman un periódico en el cual hay una suerte de crítica a la al régimen dictatorial del zar ¿ya? hay una suerte de crítica y la policía secreta del zar atrapa a estos muchachos ¿ya? lo meten preso y los condenan a muerte alucina ¿ya? los condenan a muerte alucinen muchachos justo cuando Dostoyevsky iba a ser ya ya entraba o sea ya le tocaba ya le tocaba ser muerto mañas agarran agarran claro pues agarra y llega el perdón alucina Dostoyevsky se quedó traumado hijo se quedó imagínate ya está ya te toca que te puten que te guiotinen y te dicen ya ya tú no vas para morir allí ¿entiendes? por eso Dostoyevsky cuando él sale de la cárcel ¿ya? porque fue condenado a la Siberia ¿ya? a él lo van a meter a la Siberia muchachos ¿ya? que es el lugar más inhóspito del planeta para que tengas una idea ¿no? entonces pues a nuestro compare lo meten a la Siberia a hacer trabajos forzados ¿ya? cargar rocas o sea se agudiza la enfermedad porque Dostoyevsky era epiléptico ¿ya? él era epiléptico ¿ya? y es por eso cuando sale de la cárcel nunca más en su vida habla sobre política ¿ya? la obra Dostoyevsky nunca hablará sobre política pero como la revolución ya se encimaba ¿no? ya los ares ya tambaleaban ¿cierto? el padre pierde mucho poder los campesinos del papá se le rebelan lo matan de una forma terrible ¿ya? y Dostoyevsky el escritor ¿no? se queda en la pobreza ¿ya? se queda en la pobreza y por eso que Dostoyevsky siempre va a tener pues ¿no? siempre va a tener una onda muy como les digo siempre va a vivir en lugares muy marginales ¿ya? va a vivir en lugares de gente pobre de gente miserable prostitutas alcohólicos jugadores borrachos drogadictos ese era el mundo de Dostoyevsky por eso casualmente el mundo de sus personajes ¿no? el mundo es claro Kilka Manjajin ¿no? ¿no? Barrios Altos esa era la zona ¿no? es por eso que el perfil de sus personajes Dostoyevsky siempre van a ser pues ¿no? perfiles muy muy agudos no se va a meter en el mundo interior de esa miseria humana ¿no? y va a tener porque Dostoyevsky fue religioso en un momento al parecer lo deja de ser o por lo menos duda ¿no? ese sufrimiento humano ¿no? esa religiosidad del atormentado el hombre que quiere creer pero no puede creer por la miseria en la que vive ¿no? y para darnos cuenta de eso bastaría pues citar las obras los títulos de las obras de Dostoyevsky alucinen primera novela pobres gentes humillados y ofendidos memorias del subsuelo una que te va a hacer acordar a tu amigo el idiota otra el jugador ¿por qué? porque Dostoyevsky no sé si ustedes lo saben fue ludóplata ¿no? pero fue pues terrible era pues un tipo que para que te hagas una idea una vez se apostó a la esposa alucina se jugó a la mujer o sea te apuesto a mi esposa o sea lógico como entenderán ¿no chicas? la esposa lo deja tú no lo abandona y Dostoyevsky pero ahora aún no sé se sumerge mucho más en ese mundo ¿no? de perdición mientras trataba de sobrevivir con sus obras ¿no? hasta que conoce a una nueva mujer que de por allí lo ayuda ¿no? logra logra salvarlo no logra salvarlo de esa de esa de esa adicción que él tenía ¿listo? ¿por qué les cuento esto? porque cuando él escribe muchachos su gran novela Crimen y Castigo Género Épico Especie Novela ¿ya? cuando él escribe La Cumbre del Realismo Psicológico y genera y crea a su primer asesino ¿por qué? porque Rodion Romanovich Raskolnikov fue el primer asesino en la obra de Dostoyevsky Dostoyevsky en ninguna de sus otras obras ni en Hermanos Karamazov ni en El Idiota Memorias del Subsuelo en ninguna obra él había creado un asesino personaje ¿entiendes? Rodion Romanovich Raskolnikov es su primer asesino y eso definitivamente pues marca y revoluciona su su literatura y yo siempre he sido convencido de que en esta obra Dostoyevsky deja mucho de su autobiografía ¿no? porque recordarás que cuando Raskolnikov ya no puede más con la conciencia le confiesa a esta Sonia Marmeladov la prostituta que él es el asesino de la vieja usurera y ella ¿qué le dice? entrégate a la justicia que yo te voy a acompañar a la Siberia cárcel en la cual Dostoyevsky había estado y esto yo hago símil con casualmente la esposa la segunda esposa la que logra salvarlo de esa ludopatía ¿entiendes? ¿no? y logra regenerarlo es por eso señores que nosotros en Crimen y Castigo estamos definitivamente ante una novela policial esa eso es esa es la primera la primera imagen que tenemos de Crimen y Castigo es una novela policiaca ¿por qué? porque cuando Rodion Romanov y Raskolnikov llega a matar a la vieja a Leon Ivanovna esta vieja usurera que se aprovecha de la pobreza de los que menos tienen es una suerte de chinche que devora la poca sangre de los pobres por eso que el matarla esa idea del superhombre Nish ¿entiendes? esa idea de matarla más bien va a liberar al mundo de un ser indigno miserable ¿entiendes? por eso decide matarla sin ninguna culpa ¡manjas! pero tras matarla y robar el botín aparece la hermana de esta llamada Isabel y lógico si lo ve no le queda otra que matarla pero eso genera en él el malestar psicológico ¿por qué? el atormentarse y no porque él estaba listo para matar a la vieja pero no a la hermana que puede ser su hermana ¿entiendes? pero de repente era decente y eso es lo que genera en Rodion Romanovich Raskolnikov la tormenta en su cerebro y la crisis emocional dentro de él ¿por qué? porque no va a poder vivir con la culpa ¿se dan cuenta? no sé si les ha pasado a mí para mí que de hecho a Jean a Christian a Nicolás a todos esos les ha pasado cuando agarraron de la billetera de su viejita cinco solcitos para irse al vicio ¿sí o no? y después cuando llegaron a la casa contentos después de haber estado enviciados no su mamita abrió su monederito y dijo ¿dónde están mis cinco solcitos? eso era para comprar un poquito de pollo para el almuerzo de mañana ahora no tenemos para comer se me habrá caído dice tu mamita y tú cuando te vas a tu cama no puedes dormir pucha que soy un desgraciado soy un mal hijo ¿te ha pasado eso? ¿sí o no? la conciencia ¿entiendes? Raskolnikov no puede con su conciencia es por eso que cuando él está con Sonia Marmeladov que es una prostituta que a pesar de ser prostituta cree en Dios ante el ateísmo de Raskolnikov ¿entiendes? como estos dos personajes al unirse se aman se enamoran y será ese amor el que los redime es por eso que cuando él ya no puede Raskolnikov ya no puede más con su conciencia le confiesa a Sonia Marmeladov la prostituta que él es el asesino de esta vieja usurera León Ivanovna ¿y qué es lo que le dice ella? entrégate entrégate a Porfirio Petrovich el investigador del crimen que yo te acompañaré a cumplir tu culpa tu pena ¿a dónde? a la Siberia ¿entienden? esa onda en la cual nosotros podemos encontrarnos la similitud entre la biografía la bio de Dostoyevsky con crimen y castigo que al último pues nos presenta ese conflicto ético moral es una novela en forma policiaca pero en un fondo en el cual se nos presenta ese conflicto ¿no? entre lo que viene a ser una moral pues ¿no? humanitaria que es la de Sonia pues la prostituta ¿no? que cree en Dios ¿no? ante una moral anti-humanitaria como la de Raskolnikov ¿no? que se cree pues con el derecho de poder matar a alguien para liberar al mundo que si fuéramos por el mundo ¿no? ¿qué sería? pero entramos al siglo XX chicos y el siglo XX el siglo XX va a ser conocido como la vanguardia literaria más conocido como los ismos de vanguardia pero ustedes ya saben ya para que aparezca un movimiento literario que es lo que tiene que hacer para que aparezca un movimiento literario ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿ah? ataca entonces los vanguardistas atacaron a quién los vanguardistas atacaron a quién a los a quienes atacan los vanguardistas pues chicos al toque a quienes atacan a los realistas claro entonces como no quiero ser realista ¿sabes qué cosa soy? surrealista ¿entiendes? si no soy realista soy surrealista o sea escapo de la realidad y cuando yo escapo de la realidad ¿en qué estoy? en modo sueño en modo onírico por eso los del siglo XX van a trabajar la onda del onírico Freud se pone mucho de moda en ese tiempo el psicoanálisis ¿no? y como atacan a los realistas no quieren escribir como los realistas ¿te acuerdas que los realistas tienen un rollo pues de reflejar la realidad tal como es el vanguardista? no su visión es mucho más global ya no refleja únicamente los puntos sociales ahora toca pues diferentes temáticas una temática múltiple ya no estamos ante el típico narrador omnisciente ahora pues los puntos de narrador son diferentes ya no se trabaja la tercera persona nada más ahora yo puedo trabajar en primera en segunda en tercera le meto cuarta neutro todo le meten ¿entiendes? ya no hay linealidad ahora ¿qué cosa hay? atemporalidad salto en el tiempo le meto flashbacks ¿se acuerdan? hay también monólogo interior es allí donde va a lucirse ¿quién? nuestro amigo Joyce con su famosa obra Ulises hijo ¿entiendes? ¿no? en donde tenemos pues la técnica del monólogo interior por primera vez utilizada pues en su máximo esplendor ¿entienden? ¿por qué? porque el siglo XX que se supone arranca con 1900 ¿no? pero en realidad no es allí en realidad es un poquito después ¿no? ponle pues añitos antes del 20 ¿no? allí es cuando empieza entiendan lo que trae el siglo XX el siglo XX trae la primera guerra mundial la segunda guerra mundial la revolución china la revolución rusa la revolución cubana los aviones los automóviles las comunicaciones el teléfono luego el teléfono celular la televisión por cable el hombre llega a la luna del disco pasamos al CD del CD pasamos al MP4 el inicio del rock and roll los Beatles los hippies los punks mangas eso es el siglo XX un cambio alucinante para la historia por eso va a haber una clave alucinante la innovación total los los vanguardistas buscan innovar absolutamente todo experimentar eso es lo que trabajan los del siglo XX que se enfrentan a un sistema que te aniquila que te deshumaniza ¿por qué? porque te termina idiotizando ¿no ves que te llena de cosas? quiere que tú quieres 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 por eso terminas alienado mangas ¿y quién habló de todo eso? lógicamente Kafka y también nuestro amigo Hemingway con toda la gente de la generación perdida en el viejo y el mar una sociedad en la que vivimos que te aniquila que te que te aliena lógicamente pues luego te va a meter una patada mangas así como a Gregorio Sansa que todo el mundo le dio la espalda o también así como al viejo del viejo y el mar ¿te acuerdas? el viejo Santiago que ya es muy viejo en una sociedad ¿no? que busca ¿qué cosa? tu trabajo y que termines alienado para que acabe siendo un insecto como Gregorio Sansa eso es lo que quiere el sistema de ustedes ¿entiendes? pero el siglo XX nos dejó muchas más cosas que se refleja en estos ismos de vanguardia de ismo cubismo impresionismo toda una locura pues hijos que reflejó el siglo que se fue listos señores señores hemos terminado el día de hoy ¿qué les parece si me responden a la encuesta chicos ¿y qué les parece también si les dejo las claves por acá ahí están sus claves ¿sí? listo señores no nos queda más tiempo me tengo que despedir hasta el próximo día viernes listo nos despedimos entonces chicos ¿sí? nos despedimos ¿les gustó? ¿sí? ¿les gustó? ¿ah? ¿o no les gustó el día de hoy? ¿ah? espero que sí listo y principalmente que hayan aprendido listo nos vemos pues chicos listo chau chau hasta el próximo día viernes de nada muchachos chau 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 chau